Venga, vamos, vamos, ritmo, ritmo, venga Venga, seguimos, ahí, eso es, venga Vamos a deschillar, eh, si chillamos parece que hay más falta Si chillamos parece que hay más falta ¿Qué va pasando, hombre? ¿Qué va a estar tirando? Vamos, dice que estaba tirando ¡Bien! Por Dios, es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Dice que está tirando ¡Qué bueno! ¡No sale, no sale, no sale, va! ¡No sale, no sale, no sale, no sale! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡No te pasa, eh! ¡Ya no sale, Sergio! ¡Qué le da más la punta! ¡Ya está, Luis! Me queda clavado, eh Me queda clavado, eh Me queda clavado, y con el campo azul ahí, y todo está ahí ¡Gracias por ver el video!